Come and get it Bueno, pues bienvenidos una vez más a Bailors, al canal más Bailors de internet Y esta vez os vamos a traer otro unboxing en el ranking Bailorial de bebidas radioactivas Y esta vez, ¿de qué se trata? Pues ni más ni menos que de un stick hecho de vera, miel y toppings de aloe vera ¡Wow! Muchos diréis, ¿dóppings de aloe vera? Pues sí, hay tropezones de aloe vera Y bueno, vamos a proceder a ver a un primer plano y a ver cómo es el envase Bueno, y como podéis ver, pues bueno, no tiene ningún misterio Simplemente, pues bueno, enseñaros que, bueno, tienen letras japonesas Bueno, ahí pone Honey, Pure Tea, Aloe Vera, Pulps O sea, eso quiere decir que, bueno, lo que os he explicado Que es un stick hecho de miel, de pera y de toppings de aloe vera Y bueno, vamos a pasar a probarlo a ver qué tal Bueno, pues vamos a ver Huele como un stick igual Y bueno, ¡salud! No está mal el sabor La verdad es que está bastante logrado el sabor Y deciros una cosa A mí personalmente me gustan las bebidas con tropezones No sé por qué, pero me gustan las bebidas con trocitos de fruta Y deciros que si os gustan los tropezones Esta bebida os va a gustar porque los trocitos de aloe vera le dan un puntito La verdad es que está muy bien Se nota el sabor de la pera Se nota ese dulzor allá al fondo de la miel Y ya os digo que los tropezones de aloe vera le dan un punto bastante especial Bueno, vamos a pasar a ponerlo en un vaso Y bueno, como podéis ver No tiene ningún misterio La verdad es que es un color así Como color dorado Igual que el del té Y bueno, habiendo visto todo esto Vamos a pasar a meterla en el ranking Veil Orial de bebidas radiactivas Y en este episodio ya cerramos el ranking Ya tenemos 10 Ahora ya en los siguientes episodios Se van a ir descartando algunas bebidas Que bueno, pasarán a mejor vida Y bueno, vamos a ver qué tal está el ranking de esta semana Y bueno, deciros que Misiles Super sigue imparable en la primera posición Ya que, bueno, esta está muy buena y es muy refrescante Pero no llega al nivel de innovación de Misiles Super Y bueno, vamos a ver cómo queda el ranking esta semana En primera posición tenemos a Misiles Super Que es la bebida energética de sabor a fresas con nata En segunda posición tenemos a Bar Cream Soda Que es la soda de sabor a helado de vainilla En tercera posición tenemos a Fanta Grape Que es la Fanta de uva En cuarta posición tenemos a Coca-Cola Light Con extracto de stevia En quinta posición tenemos a Fanta Strawberry Que es la Fanta de fresa En sexta posición tenemos a Nes Tee Honey Peer Tea Que vendría a ser el té de pera, miel y aloe vera En séptima posición tenemos a Fanta Botsaisu Que es la Fanta de flor de saúco En octava posición tenemos a Fanta Apple and Soul Cherry En novena posición tenemos a Guangxi Milk Que es la bebida refrescante de leche condensada Y en décima y última posición tenemos a Mars Milk Que es el batido refrescante de Barrita Mars Y bien, con este ranking finalizado Concluimos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dadle like y suscribíos al canal Hasta la próxima, Bailors ¡Chao!